Nuestro rojo promocional en esa guerra se impiró en el éxito que dio por título Amor Clandestino Toma el celular y borra la conversación que nadie se entere de lo que tú y yo vivimos Que esto solo sea un secreto que hay entre los dos Y que para el mundo seamos los desconocidos Llega tú primero a nuestro idilio de amor y un poco más tarde voy a llegar al encuentro Nuestro testigo será solo la habitación donde quedarán las huellas de ese sentimiento Porque esa historia de amor que hay entre los dos Es Clandestina nadie lo debe saber Y aunque es pecado nos deseamos sabiendo que si nos amamos la lujuria nos lleva a rendirnos Ante el placer Porque esa historia de amor que hay entre los dos Es Clandestina nadie lo debe saber Y aunque es pecado nos deseamos sabiendo que si nos amamos la lujuria nos lleva a rendirnos Y aunque es pecado nos deseamos sabiendo que si nos amamos la lujuria nos lleva a rendirnos Y aunque es pecado nos deseamos sabiendo que si nos amamos la lujuria nos lleva a rendirnos Y por otro lado se escribo para ponernos sabiendo que si nos amamos la lujuria nos lleva a rendirnos Y así encontrarnos como siempre donde nos comemos sabiendo que si nos amamos la lujuria nos lleva a rendirnos Y así observa que si nos amamos la lujuria nos lleva a rendirnos Y así怎么 con ustedes ¡Gracias! 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 Llega tú primero a nuestro idilio de amor Y un poco más tarde voy a llegar al encuentro Nuestro testigo será solo la habitación ¿Dónde quedan las huellas de este sentimiento? Porque esa historia de amor que hay entre los dos En Ernestina nadie lo debe saber Y aunque es pecado nos deseamos Sabiendo que así nos amamos La lujuria nos lleva a rendirnos No ante el placer Porque esa historia de amor que hay entre los dos En Ernestina nadie lo debe saber Y aunque es pecado nos deseamos Sabiendo que así nos amamos La lujuria nos lleva a rendirnos No ante el placer Y aunque es pecado nos deseamos Saberá en mi vida Y si estás en lo nuestro Seguro que no es por mi parte Si es necesario yo pienso Que no debería saludarte Por otro lado te escribo Para ponernos de acuerdo Y hasta encontrarnos como siempre Donde nos comemos a besos Deja tu pecado Pero es inevitable Que por el placer nos gane la pasión Esto es tu secreto Que no lo sepa nadie Donde sobrepaso para el corazón Deja tu pecado Pero es inevitable Que por el placer nos gane la pasión Esto es tu secreto Que no lo sepa nadie Donde sobrepaso para el corazón 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!